Con el programa de reducción de movilidad vehicular, bajaremos el riesgo de más contagios y muertes por coronavirus en Zacatecas. Se limitará el tránsito de vehículos en todas las zonas urbanas, conurbadas y metropolitanas de nuestro estado. Tomando en cuenta el último dígito numérico de la placa de circulación, cumple las medidas de sana distancia. Gobierno del Estado de Zacatecas.